Esta investigación, para que comprenda, vamos a hacerlo un poco vulgar, es un poco técnico jurídico, Missing Children, que es una ONG radical en Estados Unidos, capta este tipo de imágenes, cuando sube a la nube, se transfieren de alguna manera por algún medio telemático, y tiene un convenio con el Ministerio Público de la Acusación de Buenos Aires. El convenio le da aviso, digamos, de que alguien está distribuyendo algún tipo de imágenes pornográficas de menores, y el Ministerio Público de la Acusación de Buenos Aires contacta a la zona geográfica respectiva, y por ejemplo acá en la localidad de Santa Fe, y de ahí se deriva al fiscal que tiene competencia en ese lugar territorial. Y a partir de ahí, ese reporte comienza una investigación para establecer quién sería la persona que hubiese distribuido ese tipo de material. Y en esta zona geográfica saltó la alerta de que se distribuía ese material en Esperanza y en San Carlos. Exactamente, exactamente. ¿La acusación o el delito se encuadra por distribución y producción también de ese material? No, por el momento de distribución. O sea, si bien la figura básica y la más grave, digamos, es la producción y entra a distintos tipos de conducta, y en este momento estamos solamente en distribución. De distribución. ¿La persona detenida aquí en San Carlos tiene antecedentes de algún tipo? No, por el momento no. Por el momento no nos han llegado los antecedentes, pero por lo menos no de este tipo. Cuando uno habla de estas cuestiones, imagino que son tan sensibles a la sociedad, inmediatamente uno dice, bueno, ¿cuáles son las penas que le caben a una persona por distribuir este tipo de material? ¿Qué está tipificado en el código? Y eso, el código penal, para la distribución y producción y facilitación, etc., tiene una pena de 3 a 6 años de extinción. Para la simple tenencia, esto es para que sepa, digamos, como un agente, que tener este material, aunque no sea distribuido, ya constituye un delito, ahí hay una pena menor de 2 meses a 1 año. Ajá, bien. Es decir, que una persona que reciba un material de esta naturaleza ya puede infringir la ley. Exactamente. Sería correcto, si pasa eso, estar con la policía, haber recibido eso, para después, al futuro, no tener problemas. Está bien, está bien. Digo esto y es interesante lo que usted está diciendo, doctor, porque es bastante habitual la distribución de material pornográfico en grupos de WhatsApp, o de mucho acceso hoy a la pornografía. Pero, obviamente, hay límites determinados. No, hay límites, pero, por ejemplo, uno, no en mi caso, pero nunca me ha llegado algo que involucra a menores. Acá estamos hablando de menores en situaciones explícitas. No quiero dar muchas consideraciones, pero hay niños, pero niños, cariño y infante, hasta 12, 13 años, digamos. Sí, sí, sí. Una perversión explícita, digamos. Exactamente. Es una perversión explícita. Doctor, ¿y estas personas están detenidas en estos momentos? Están detenidas y mañana van a ser imputadas en Santa Fe. ¿Y después tendrán un tiempo para apelar, recuperar la libertad? ¿Usted lo dispone el juez? Por el momento pasarían a una audiencia de prisión preventiva donde se discute la prisión preventiva. Y es poco probable que este tipo de delitos informáticos nos dé la posibilidad, desde el punto de vista legal, o sea, desde las pautas que establece la ley para establecer una prisión preventiva, puesto que en principio no hay una víctima determinada, sino simplemente es un delito que tiene una cuestión de fondos que es informática y que el establecimiento de la investigación también es difícil demostrarlo. Claro. Es uno de los hechos que mayor repudio social genera esto, ¿no? Y la verdad que sí. Y justamente, evidentemente, en el fondo de esos videos y los creadores son hechos repugnantes, respectivamente, y la distribución de esos hechos repugnantes hace que tal vez los generadores también tengan más beneficios cuando son conocidos sus trabajos, digamos. Claro, claro. Inmediatamente cuando surgen estas cosas, más en los pueblos chicos hay una defensa acérrima o una condena inmediata, según la conducta social. Una cosa es la conducta social de una persona y otra cosa son estos actos delictivos de índole, entre comillas, bajo todo punto de vista aberrante, pero como que salimos en defensa o a condenar según la concepción social que tenemos de tal individuo, no comprendiendo que a veces hay causas privadas de estas situaciones. No, no, pero sobre todo porque lo que tienen que comprender las personas es que los delitos sexuales son tipos de delitos que... Son tipos de delitos que ocurren en un ámbito íntimo, o sea que rara vez tenemos un testigo en un delito contra el delito sexual, respectivamente, y muchas veces no hay un perfil, salvo que ella sea condenada o algo, porque que sea conocido, pero no hay un perfil respectivo. Ya tenemos en el departamento de la colonia muchas investigaciones, muchas condenas, que muchas veces no se dan a conocer para preservar la identidad de las víctimas, porque son pueblos chicos, pero tenemos muchas investigaciones en delitos sexuales que son abundantes y que van de distintos tipos de clases sociales. Sí, sí, sí. Es interesante esto que usted dice, ¿no? Digo, se me está viniendo a la cabeza una serie de personas acusadas y de hecho juzgadas y condenadas por delitos de abuso sexual que socialmente uno las conceptualiza de determinada manera, pero como usted bien dice, los delitos sexuales son en ámbitos donde no hay testigos. Entonces, ¿cómo uno puede salir a defender o a condenar a determinada persona hasta que la justicia no se expida? No, y sobre todo tiene que comprender las personas que asocian en sí que acá hay una investigación seria. Nosotros desde el punto de vista legal, si bien representamos una parte del proceso, digamos, la sociedad o la víctima, como quieran llamarlo, lo hacemos desde el punto de vista de buena fe y objetividad. Hay denuncias de derechos sexuales que se descartan porque ya surgen que no son evidentes y que no ocurrieron. Se investigan dentro de un contexto, es decir, no es solo lo que el chico dijo que es muy importante, es lo más importante del testimonio del menor, pero no es solo lo que se escucha en una cámara GESEL, hay menores que luego después se hace un informe y ya se lo habían contado a un tercero previamente y que baja el nivel de la escuela y que hay un montón de indicadores de que ese chico pudo haber sido objeto de un abuso más allá de su palabra.